Desde luego que es una situación compleja, difícil, penosa, me duele mucho, por supuesto, lo que ha pasado, pero el tema fundamental sigue ahí. Puede haber, además, muchas cosas. El propio juez Cogan ha sido duro en esto y ha dicho, usted tiene una doble vida. Bueno, yo conocí una de las vidas entonces de generar, me hubiera gustado conocer la otra y a tiempo, pero la verdad es que estos señalamientos comenzaron a darse como evidencias verificables, o por lo menos de testigos, hasta muy recientemente, Ciro. Ahora, lo decíamos anoche en la televisión, después de conocer el fallo del juez Cogan, las cosas como son, Felipe. Genaro García Luna lleva cinco años en la cárcel y estará muchos más sin una sola prueba en su contra. Genaro García Luna está en la cárcel porque un jurado y luego un juez se convencieron de que los dichos de narcotraficantes a los que suponemos Genaro García Luna combatió eran verdaderos. Pero al día de hoy, esta mañana, diecisiete de octubre, no hay una evidencia, una, en contra de Genaro García Luna. Nosotros, lo que no es público, pues no lo conocemos, no la hay. Pero la verdad es que así fue, es decir, lo que se llama en el derecho una evidencia material y objetiva, que es a lo que nos referimos. Es decir, un video, una grabación, una casa, se habla incluso de temas que tienen que ver con depósitos de dinero, etcétera. Pero independientemente, yo no juzgo a los juzgadores, ellos han llegado a un veredicto, son, desde luego, soy un hombre de leyes y respeto esos fallos. Y por supuesto que soy partidario de que quien quiera que haya roto la ley, pues tiene que asumir las consecuencias de ello. Pero evidentemente lo que señalaste anoche es muy cierto. Hay testimonios de criminales que obtuvieron ventajas importantes en sus condenas o en sus casos, a cambio de hacer señalamientos verdaderos o falsos. En un juicio tiene que haber una integralidad de las evidencias que se examinan. Quizá los compañeros periodistas, los colegas de ustedes que estuvieron presentes en diversas sesiones, pudieran enriquecernos a ver si hubo esa evidencia objetiva, material, que acompaña a un juicio integral. Pero no quiero entrar, yo creo que actuaron a su leal saber y entender, tanto el juez, tanto los jurados. Así están las cosas, pero a mí lo que me queda es darle una explicación a la gente de esta estrategia, darle una explicación de la manera en que lo integré en mi propio equipo, que vino gente que era la que guardaba el perfil, la que además tenía, tenía una interacción continua, cotidiana, era reconocida y tenía la confianza de agencias de inteligencia, tanto mexicanas como extranjeras, y que hacían su trabajo. Y que además, insisto, no dependía de una sola persona.